Hola amigos de que tal, yo soy Teres Ertuche y el día de hoy para nuestra sección de hogar les tenemos buenos consejos para que empiecen con Feng Shui el año. Las fuentes de agua son avivantes de la energía utilizadas de dentro hacia afuera de la vivienda, generan abundancia, generan energía y dan movimiento a la casa. Los peces, al igual que las fuentes, son avivadores de la energía y van ligados a ella, se deben de tener múltiplos de 7 para que mantengan el equilibrio. Las rejas sobre las ventanas no son recomendables y menos las que poseen puntas de lanza, genera una cárcel de energía que no deja que ella fluya de forma armónica. Los objetos dañados deben arreglarse o retirarse en el menor tiempo posible, pues representan energías estancadas y dañinas que dañan el círculo de prosperidad en el hogar. El orden y la limpieza son vitales en el hogar, sus contrarios son enredadores de energía. Lo que no sirve no se debe guardar, pues son energías estancadas e inútiles que estancarán también la prosperidad. El bambú es un excelente receptor de buena energía. En la decoración no debe faltar dentro o fuera de la casa. Son como pequeñas antenas receptores de la buena energía para el hogar y quienes habitan en él. Las obras de arte de escenas tristes o trágicas no deben de estar en el hogar, ya que esas energías se materializan en las cosas que representan. Cuadros de paisajes armoniosos o de escenas de felicidad o alegría son las ideales. Las personas que ayudan en la limpieza y entran al hogar deben de ser positivas y con mente de riqueza y abundancia. De otra forma, impregnarán el lugar de la energía que transportan. Así que ya saben todos los tips para que comiencen con buena vibra. Y bueno, pues mi nombre es Tere Sertuche y no se pierdan nuestras otras entrevistas en www.quetalvirtual.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!